¿Qué pasa gente? ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Familia, esta vez estamos reaccionando a un temita que ha salido hace cuatro días, si no me confundo, os lo confirmo ahora mismo, hace cinco días, ¿vale? Bueno, cinco días no, cuatro días, y es básicamente una canción de The Point, llamada Peso a Peso, que me habéis recomendado un montón y que yo sinceramente a The Point no lo he escuchado nunca, así que esta va a ser la primera reacción en el canal a The Point, o sea que, oye, vamos a disfrutarla, porque si me la habéis pedido mucho, tiene que ser buena. ¡Go, go, go, go! Una película de la rec amada, ok, 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 ok. ¡Uh! ¡Ojo, Nixie y todo, eh! O sea, like, like, likeazo. ¡Vamos para atrás! ¡Volvemos para atrás! ¡Oh! Yo tengo el respeto de la gente dura de los que no salen en la cámara, o sea, ojito, ojito con la vaina. Tengo a mi familia que te sacará, también a mí, a mí, a mí, mi gente latina, que si algo me pasa, bajan para allá, no me valen nada, ni tú ni tú posee... Esta peña, ¿por qué? ¿Por qué son tan buenos todos, tío? Es que no me lo explico. Te juro por Dios que no me lo explico, tío. Llega un punto en el que digo, bro, es que no hay ninguno malo, tío, ninguno. ¡Pum! ¡Pum! O sea... Sinceramente... Sinceramente... O sea, este creo que hasta el momento es de los que... De los... Sí, del Spanish Drill, por así decirlo, de los que más mensaje tiene, ¿eh? Cabe decirlo que creo que podría ser de los que más mensaje tiene a la hora del Drill en España. Si yo quiero, te juro que te llegan 20 Y no me hace falta porque sé que solo también tú te quedas sin dientes Las redes no sirven de nada en la calle, tienes que tenerlo presente Puede que haya gente que crea tu mierda, pero yo sé que tú le mientes Yo no tengo mucho, pero soy feliz Saben que no miento para aparentar Los que me conocen saben que es así Siempre fui sincero, nunca de forzar Otros se la tiran y hablan de ese G Pero no son nada, a mí no me la dan Se ponen un chándal, dicen que es o trill Luego si tan solo le toca pintar Vienes a mi barrio y se rienden Me mola mucho, sinceramente. O sea, me mola un puto huevo Voy a quitarle un momentito la vibración a esto Me mola un puto huevo, o sea Es brutal esa frase, ¿eh? Orgulloso porque lo que pasa todo ha sido gracias a lo que enseñé Ahora miro por mí Mira por otro si nadie te es agradecido Tengo lo mío porque lo he sufrido Muy guapa esta parte en el ring, ¿eh? O sea... I like that shit No faltó nada, solo el efectivo Nunca mentí Porque ser falso nunca fue conmigo Se ve de lejos quien está contigo Y quien solo busca lo que ha conseguido Sé de dónde vengo y nunca mira a nadie Como si yo estuviese arriba Pero más de uno de donde ha salido Parece que es fácil, lo olvida Yo sigo tranquilo porque sé que todo pasa por algo en esta vida Que menos lo esperas, el hombre más débil Al grande con fe lo de arriba Yes Crazy O sea, crazy, bro Estás loco Buenísimo esto Buenísimo esto Uff Gente, y hasta aquí el videito de hoy Espero que os haya gustado Ya sabéis que podéis darle al like Podéis suscribiros y todas esas cositas Que es completamente gratuito Y nos vemos en próximos vídeos Un saludo a todo A todos Y alt F Cuatro